Música Desde Zucúa, los hermanos Carreón Tú dices que no me quieres porque soy de sangre negra Tú dices que no me quieres porque soy de sangre negra Tu madre está muy contenta y ya quiere ser mi suegra Tu madre está muy contenta y ya quiere ser mi suegra Así, así, así se muerde el ají Moviendo la rabadita y así se muerde el ají Moviendo la rabadita y así se muerde el ají Para todas las suegritas queridas, escúchalo Cuando yo era chiquitito, me gustaba el queso mierdo Cuando yo era chiquitito, me gustaba el queso mierdo Ahora que estoy grandecito, estoy contento de ser su yerno Ahora que estoy grandecito, estoy contento de ser su yerno Así, así, así se muerde el ají Moviendo la rabadita y así se muerde el ají Moviendo la rabadita y así se muerde el ají Y este rejito de dos cabezas, compadre Desde Zucúa, Oriente Ecuatoriano ¿Será verdad que el sapo muerde? Dicen que el sapo muerde, es mentira de la gente Dicen que el sapo muerde, es mentira de la gente En mi casa tengo un sapo que le acarició la frente En mi casa tengo un sapo que le acarició la frente Así, así, así se muerde el ají Moviendo la rabadita y así se muerde el ají Moviendo la rabadita y así se muerde el ají Oiga, en Zucúa están matando con el veneno del sapo En Zucúa están matando con el veneno del sapo ¡Qué muerte para bonita que me maten a cada rato! ¡Qué muerte para bonita que me maten a cada rato! Así, así, así se muerde el ají Moviendo la rabadita y así se muerde el ají Moviendo la rabadita y así se muerde el ají Y esto con un cariño para todos los solteros Escucha los solteros Mi amigo que está en la cámara está soltero, ¿no es cierto? Eso Mi amigo está solterito y pasa una vida laja Mi amigo está solterito y pasa una vida laja Y como pasa solito, el mijo se hace la sopa Y como pasa solito, el mijo se hace la sopa Así, así, así se muerde el ají Moviendo la rabadita y así se muerde el ají Moviendo la rabadita y así se muerde el ají Para todos los casados Y ahí nomás termina, compadre Para todos los casados ¡Gracias!